La presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Carla Santana Rodríguez, reconoció los aportes de los universitarios de Granma en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y a la estrategia socioeconómica del país como parte de su visita a este territorio oriental. En diálogo con estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas que elaboran en áreas de salud del municipio de Manzanillo, la dirigente juvenil ponderó la experiencia local que articula un trabajo comunitario integrado donde se vinculan también los universitarios. Santana Rodríguez explicó que el secretariado llega a las distintas provincias para intercambiar con los jóvenes vinculados a tareas de impacto para transmitirles un reconocimiento y estar en contacto directo con la membresía de la FEU y viabilizar sus inquietudes. También se tomaron acuerdos en aras de fortalecer el quehacer orgánico rumbo a los 99 cumpleaños de la Federación Estudiantil Universitaria. Por último, la presidenta nacional de la FEU conoció sobre la actividad científica granvense en una exposición preparada por los jóvenes galenos que, a pesar de estos tiempos de pandemia, no han bajado la guardia en la superación investigativa de la cual esta Casa de Altos Estudios mantiene notables resultados a nivel nacional e internacional. Daniel Velázquez, en directo.